Gracias por aquí en la presidencia a Judith Mateo, partener de José Carlos Molina este año también, a Joaquín Arellano por aquí, el niño, y Liliana también por aquí, y otra serie de gente que se me olvida. Sois todos, dejáis todos a otro nivel, da igual que uno sea más alto o más bajo, o haya vendido más rinco, pero lo digo porque vamos a seguir alguna pregunta rápida y damos paso al aperitivo, porque ahora esto tiene desmarcado los plazos también, y enseguida habrá que desalojar un poco el área. Ahora hay que publicar que hemos pasado lo que tenemos por aquí. Muchas gracias a todos por venir. A mí todo este, no sé, toda esta espércida interpretación de cariños y el soleteo me ha gustado especialmente. Me da mal que no ha habido intercambio de fluido corporal, que eso es algo que temía. Pero muchísimas gracias a todos por asistir, la verdad, que nos lo pasamos bien todos, seguramente mucho mejor que nunca este año con un día más. Gracias, sobre todo, me han dicho que está por aquí Judit, creo que es la segunda vez que atariza, que atariza en San Javier, ¿no? ¿A que sí? Hola, Judit. Hola, Jazz. Qué guay, sí, sí, me acuerdo de ti. Y nada, genial, pues este año va a haber de todos. Coño, aunque me acuerdo, joder. ¿Qué interpretáis, coño? Estuvo genial el concierto. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Gracias. La marca, la CEP, la baja, es cuando ya nos paga, ¿no? ¿Qué? O sea, no, 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 no. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Sabes que el control está ahí? ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Gracias.